Hola amigos, ¿cómo están? Y acá estamos con México. Ayer me aplastaron un par de veces, han cambiado algunas cosas en el update 1.7. Ya las técnicas que usaba antes para sobrevivir con México no funcionan más. Lo que hacía antes era dar pedacitos. Opción 1, mejoraba las relaciones con Estados Unidos. Y no me terminaban atacando, muy tarde, para cuando me terminaban atacar yo los atacaba a ellos. Opción 2, le daba fracciones. Entonces, es como que son varios pedidos diplomáticos. Ellos iban rindiéndome, entonces iban llevándose un pedacito por mes y después tienen una tribu bastante larga. Bueno, ahora si me rindo se quedan con todo este cacho de una. No se pueden mejorar relaciones con Estados Unidos porque tenemos un lobby en contra de ellos. Y las relaciones con Estados Unidos son menos 50. Entonces tenemos que buscar otra salida y es lo que vamos a explorar hoy. Así que bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es mejorar relaciones con las potencias. Tenemos un lobby con Francia, pro Francia. Así que tenemos buenas chances de terminar siendo aliados de Francia. Vamos a probar con todos los candidatos. Podría ser Prusia también. Vamos a probar con Prusia. Y lo que vamos a hacer es establecer, declarar un interés en esta zona y bien podamos para poder comerciar con Francia y mejorar las relaciones con ellos más rápidamente a través del comercio. A ver, ahí está, declarar interés. Y a ver si podemos declarar un interés acá también en Rusia para comerciar. Todavía no. Otra cosa que vamos a hacer en el trigo es vamos a poner retenciones a la importación. De esa forma se va a disparar un evento que nos va a traer un personaje que es un conservador liberal. Y vamos a ir derecho por el motor atmosférico que a través del carbón va a mejorar mucho el rendimiento de las minas de oro, de carbón y de hierro. Y estoy viendo de reformar el gobierno. El gobierno actual tiene una aceptación del 78, pero si le metemos a los curas adentro, a la iglesia, pasamos a 95. Así que vamos a hacer eso. Y otra cosa importante es tratar de pasar la modificación de impuestos. Ahora es por tierras, pero lo ideal sería por cabeza per cápita. Todavía no tenemos mucho apoyo, 30 contra 42. Vamos a intentarlo de todas formas, tiene unas chances del 16%, tal vez con algunos eventos se nos da. En cuanto a importaciones vamos a cancelar la exportación de hierro, porque vamos a pasar directamente a construcción de vía hierro. Vamos a ordenar a ver si alguno nos está dando alguna pérdida importante. Empezamos en una guerra contra Texas, así que los unificamos para que los derroten rápidamente. Y en construcción, como les decía, vamos a pasar a hierro directamente. Hay otra cosa que noté, es que están todos en producción de madera dura o mixta, y no estamos usando madera dura. Así que este lo vamos a cambiar directamente a madera blanda. Y entonces vamos a ver los precios, madera blanca más 15 o algo así. Y el hierro sigue barato, está en menos 75. Puse a construir la mina de oro. Es raro porque estamos usando métodos de construcción por hierro, y todavía no hay órdenes de compra de hierro. Así que eso me tiene un poco perplejo, fíjense, cero órdenes de compra. Vamos a hacer otro centro de construcción, ya que tenemos por ahora un poco de superávit, seguramente en Jalisco. Ocho semanas. Y vamos a ver el número. Estamos en más cuatro. Vamos a ver si se afectó el precio del hierro. Y ahora sí entraron las órdenes de compra del centro de construcción. 49, estamos produciendo 40, así que quedó equilibrado. Y la madera está un poquitito más abajo. Seis semanas. Capacidad de construcción 15. Ya estamos en el frente de Texas, una ventaja de 23. Por las dudas, vamos a poner uno de los generales en defensivo y el otro en ofensivo. Tenemos el primer centro de construcción y ahora estamos haciendo la de oro. La capacidad de construcción va a subir un poquito. Bueno, el primer evento, el primer evento haciéndoles un recorte de impuestos. Un recorte de impuestos solamente por dos años. Tenemos un más 10% de chance de que pase la ley. Así que vamos a meterle. Y entonces ahí quedamos con 26, que es más o menos aceptable. Bueno, era era de los caudillos. Pasa en todos lados, no podemos hacer mucho. Y per cápita pasó a la siguiente fase, así que eso es muy bueno. Y derrotamos a Texas, así que todo tranquilo. El precio del hierro con el nuevo centro de construcción se fue muy arriba, así que vamos a importar. Y vamos a ver los candidatos que tenemos. Y Rusia. Me gustaría importar de Rusia y Francia. Vamos a importar de Francia. Vamos a importar de Rusia. Y ahí baja. Bueno, por lo menos sale la alerta. Sigue caro, pero no tenemos la penalización. Si aparece el cartelito ahí, significa que tenemos falta total. Y eso reduce la productividad de absolutamente todo lo que trabaja con hierro. Con el tiempo, cada día se va poniendo peor. Y milagrosamente ya pasó a etapa de votación. Como tenemos un gobierno con mucha aceptación, 95% avanza rápido. Bueno, ahí hay una nueva creación de un lobby anti América Central, porque recaman Chiapas. Entonces decimos, no, Chiapas es nuestro. Y ahora se hace un nuevo lobby, que va a tener algunas facciones. Hay tres lobbies, uno anti Estados Unidos, otro pro Francia. Y ahora tenemos el nuevo lobby anti Chiapas. Perdón, anti América Central. Acá están los lobbies. El anti Estados Unidos. ¿Qué facciones ponemos contentas al ejército? El pro Francia. Tenemos a los intelectuales. Y el anti América Central a los terratenientes, a la aristocracia. Bueno, ahí llegó un nuevo líder, Anastasio Bustamante. Que es un... Este personaje está acá, que era el que estábamos buscando. Que es un aristócrata liberal. Es decir, es como un aristócrata anti aristócrata. Y vamos a nombrarlo comandante también, para darle más poder. O vamos a convertirlo en líder. Y ahora ya es el líder de la facción de los aristócratas. Y esto nos va a permitir pasar modificaciones políticas. Reformas políticas anticonservadores. Como es que serían economía de mercado y todas reformas liberales. Que nos va a permitir modernizar la economía. Y la gran ventaja es que como él es el líder de facción. Justamente los aristócratas no van a poder oponerse. Porque su propio líder está en contra de ellos. O de las ideas que defienden. Bueno, y los aristócratas nos piden que pasemos policía local dentro de los próximos 5 días. Y podemos decirles que sí, dejarlos contentos. O decirles que no y que se enojen de entrada. Y así pateamos la pelota para adelante. Si no la pasamos dentro de los próximos 5 años se van a enojar. Pero ahora necesito calma. Ya está en etapa final y tenemos un 24% cada vez que da la vuelta. Y la da bastante rápido porque justamente tenemos mucha legitimidad. En construcciones vamos a poner dos minas de hierro en Jalisco inmediatamente después del oro. Así baja un poquito el valor. Estamos importando al máximo pero igual sigue caro. Y al estar tan caro nos pone un poco de déficit. Porque nuestra construcción está basada en hierro. Y me olvidé. Vamos a hacer la colonización en este territorio. Bueno, terminamos la mina de oro. Este número debería empezar a mejorar día a día a medida que conseguimos empleados. Y murió un gran líder y tenemos dos opciones. Tomarnos el tiempo para meditar su muerte que va a estirar un poco el tiempo de legislación. Pero aumenta en un 10% la chance de que pase. Así que vamos por esa. La otra hacía exactamente el efecto inverso. Se movía más rápido este relojito. Pero este número bajaba. Y como ya está medio bajo prefiero tenerlo lento y en un porcentaje un poco más alto. Y estos son efectos secundarios de la ley esa de los cereales. Así que elegimos siempre la primera opción. Que pagamos unos alerios mínimos un poco más altos. Y ya no hace falta que tengamos la retención a los cereales. Vamos a sacarla. Tardan bastante las minas de hierro. Treinta y pico semanas. Y muy bien. Pasamos ingreso per cápita. Esto debería aumentar la recaudación un poquito. Sí, aumentó. 3.9. No sé en cuánto estábamos, pero era más baja. Y ahora. Ya vamos. Tenemos al nuevo liberal. Que nos permite pasar esta ley de libre mercado. No libre comercio, sino libre mercado. Economía de mercado. Que nos va a sacar de encima la ley agraria que tenemos por ahora. Y los que se oponen son los terratenientes. Pero como él es un terrateniente. No tenemos oposición interna. Y las chandles son bastante buenas. Treinta y dos por ciento. Y en Yucatán vamos a hacer tres centros de construcción. Pero basados en madera. Porque el sector privado nos está usando ahora sin poder de construcción. Y tenemos flojos de hierro. Así que esto tarda mucho, el tema de hierro. Pero todavía tenemos un poquito de margen con la madera. Inclusive vamos a importar ahora. Y vamos a asegurarnos de que esos dos centros de construcción sean justamente de madera. Vamos a buscar la provincia. Acá está Yucatán. Y que usen madera. Así que tenemos un par de centros de construcción de hierro. Y otros de madera. Esto va a tirar el precio de la madera blanda arriba. Pero vamos a importar. Porque necesitamos más potencia de construcción. Y justamente los privados estaban haciendo madera. Ya terminaron. Ah, perfecto. Ahora están con papel. Así que no vamos a estar tan mal. Todavía estamos con más 2.4. Así que no hay problema. Mientras tengamos margen. Vamos a meterle un tercer. Y quiero que suba este número. Está en 21. Y los burgueses están con bastantes diferencias. Y eso nos permite mejorar nuestra chance de pasar nuestra ley. 15% se van a enojar. Ah, no. Van a perder atracción. Así que ningún problema. 15% más de chance. Y eso nos da una buena chance. Ahora 42%. 22%. Este seguramente nos deje en equilibrio. Estamos con... Bueno, ahora ya estamos con déficit. Vamos a importar madera seguramente. Ah, estoy viendo que estamos cortos de herramientas. Y vamos a ver los métodos de construcción de herramientas. Vamos a hacerlas basadas en hierro. Lo cual va a tirar el precio del hierro arriba. Sí, tiró el precio del hierro arriba. Bueno, necesitamos... ¿Cuánto nos falta? 24 semanas, 23. Vamos a cambiar el método hasta que esté. Y vamos a importar herramientas para el que necesite. Me gustaría que sea de Francia. O Rusia. Y también de Rusia para mejorar relaciones. Aunque no nos dé ganancia, lo importante es mejorar relaciones. 19 semanas, 18 y 17. A ver el precio de la madera. No, de madera estamos... Vamos bien. No sé dónde está. Acá está. Más... Bueno, está bastante cara, sí. A ver qué están haciendo los privados. Bueno, podemos hacer que las fuerzas armadas entren en la Liga Anti América Central. Bueno, y tenemos un evento que ponemos contento a la iglesia y a los burgueses. O los hacemos enojar, pero generamos más leales. Ese es un evento de discriminación. Ambos quieren como que discriminemos. No vamos a discriminar. Entonces generamos más leales entre los discriminados. Pero molestamos a ciertos sectores. Bueno, estamos cerca de tener la primera mina de hierro. Cuatro semanas... No, ya teníamos algunas, perdón, pero... Esto va a alivianar bastante la situación del hierro. Y ya vamos a poner a construir otra. Bueno, hay un speech fabuloso que podemos usarlo para ganar más prestigio o para incrementar las chances. No, la ley esta es muy importante y hay un movimiento en contra del proletariado y los socialistas. Así que quiero que pase rápido. Ahora estamos con un déficit importante y eso es porque los privados no están construyendo nada. Entonces nosotros absorbemos todos los puntos de construcción y los bancamos nosotros. Pero lo bueno es que vamos más rápido. Estamos a 25 puntos de construcción. Bueno, ahí tenemos una opción de... Bueno, ahí tenemos un pedido de embargo contra Estados Unidos. Vamos a aceptarlo. Eso va a hacer que la facción militar, que es la que está en este lobby anti-Estados Unidos, nos quiera más. Bueno, y los movimientos para preservar de socialistas y sindicalistas, para preservar el agrarianismo, están ahí complicados. Tenemos dos decisiones, cada una tiene ventajas y desventajas. Vamos por esta que parece influir lo menos posible. Pero bueno, estamos ahí cerca. Creo que vamos a llegar. Por lo tanto vamos a seguir con el hierro. Estamos a 11 semanas de la nueva mina. Que la anterior ya contrató empleados a full. Y eso va a ir bajando el precio. Ya no debe haber bajado. Están más 23. Muy bien. Y ahora podemos usar entonces la fábrica de herramientas que use hierro. Y la ley está en la última etapa, así que cada vez que da la vuelta tenemos un 50% de chance de que pase. Vamos a autorizar el campo a usar herramientas. Tenemos un método más moderno para la fabricación de papel, pero requiere azufre, que no tenemos. Ese es un gran problema de México. La azufre está en California, que corre el severo riesgo de ser capturado. Así que ahora dentro de muy poquito me gustaría hacer otro barco más. Tenemos una sola fragata, creo, para poder hacer una expansión colonial. Vamos a 7 semanas de esto. 11 semanas. 10. 10. Y bajó el déficit porque el sector privado está construyendo. Y descubrieron oro en Sonora, pero es oro en superficie. Es decir, no son minas de oro. Y esto va a venir bien. Vamos a seguir bajando el precio del hierro. Estaba en 40. Pero semana a semana va bajando. Y podemos hacer un poquito de magra. Y fantástico pasó la ley. Les es fair, capitalista. Lo que hace esto es, bueno, que los puntos de construcción van 75%, o sea, la mayoría se va a invertir en el sector privado. Pero cuando el sector privado termina de construir, pasan todos al sector público. Así que eso no es ningún problema. La parte mala es que no podemos poner subsidios donde necesitamos. Pero los fondos de inversión, es decir, las inversiones privadas van a crecer mucho, mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces vamos a empezar a ver cada vez más construcciones acá. Y eso va a hacer despegar la economía más rápido. Bueno, una de las demandas que teníamos era que en el tema de policía, pasáramos policía local. Me preocupa un poco porque esto va a aumentar mucho el gasto administrativo. Tenemos mucha población. Así que, bueno, precaución con eso. Y como tenemos un lobby anti América Central, vamos... Ah, ya se disolvió América Central, quedaron las fracciones. Pensaba... Ah, tenemos que hacer el embargo también contra Estados Unidos. Vamos a poner el embargo. Acá está el embargo. Esto ponía contento a los militares. Estoy viendo que el sector privado está haciendo madera. Esto nos viene bien porque, bueno, estaba alto el precio de la madera y lo usamos en construcción. Vamos a hacer una cosa. Como la madera está más cara que el hierro, vamos a pasar todos los centros de construcción a hierro. De todas formas, la plata ahora la mayor parte la está poniendo el sector privado. Fíjense, tenemos un más siete. Así que podemos hacer más centros de construcción. Ahí vamos a hacer más centros de construcción. Porque nosotros no estamos absorbiendo todo el poder. Vamos a ver dónde tenemos más población. Vamos a hacer uno y uno. Dos centros. Bueno, Estados Unidos nos devolvió el embargo. Es decir, que ellos nos están embargando a nosotros ahora también. Y problemas de hierro con la construcción. Así que vamos a meterle al hierro. Vamos a subir este arriba de todo. 32 turnos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar algún... Ah, porque no podemos importar más hierro de Estados Unidos. Nos salió el tiro por la plata. Bueno, procedo. Dos centros a madera. Vamos a hacer más hierro. Tenemos el super cuello de botella acá. Pero tenemos que meterle. Aún con falta de hierro. En seis semanas se debería solucionar. Justo nos metieron otro acá. Fábrica de herramientas. Ocho semanas. Y es medio doloroso este proceso. Pero bueno, hay que hacerlo. Cuatro semanas y va a salir la alerta esa. Bueno, ahora calculo que cayó la alerta. ¿No? Sí cayó la alerta. Y hay que seguir metiéndole. Y podemos elegir una compañía. Vamos a elegir una compañía justamente esta. Que permite más emisión monetaria o acuñación, mejor dicho, de oro. Que tenemos mucho. Vamos a hacer dos centros de construcción de madera en Yucatán. Que ahí están todos los de madera. Porque tenemos un exceso más seis. Ya que se está comiendo todo el sector privado. Pero bueno, si quieren pagarlo y no quieren hacer hierro. Necesitamos el maldito hierro. Pero bueno, por lo menos a ellos les gusta hacer madera. Ahora van a tener la oportunidad de hacer madera. Y ahí todos los puntos van para este lado. Así que ahora sí va rápido. Vamos a estar con un más trece. Justo se pusieron a construir algo acá. Ah, alimentos. Dieciocho semanas. Bueno, y parece que todos quieren que pasemos Land Voting. Que es votación por tierra. En contraposición a oligarquía. Ahí saqué el teléfono. Me estaban molestando. Bueno. Siete semanas. Estoy viendo si podemos hacer un pacto defensivo con alguien. Todavía no, lamentablemente. Y ahí estamos metiéndole de vuelta con a full. Ah, y pusieron a construir algo. Hierro bien. El sector privado está haciendo hierro. Esto nos viene bien. Todo es hierro. Bueno, y este es el motor atmosférico. Mediante el uso de carbón. Esta es otra cosa. Podemos hacer. Tracción de hierro mucho más eficiente. Así que vamos a tener que hacer una mina de carbón. Y también tenemos el torno. Así que bueno, son varias cosas. Vamos a revisar. Y métodos agrícolas. Vamos a usar el uso de herramientas. Para eso tenemos la fábrica. Y acá está. Motor atmosférico. Pero vamos a tener que importar carbón. Aunque eso va a mejorar mucho. Este. Sí. Ahí usamos el torno. Y este no. Porque necesitamos tinturas. Todavía no tenemos. Así que bueno. Ahora tenemos problemas de carbón. Vamos a ponernos a construir carbón. Pero vamos a importar carbón. De todos lados. Seguramente Francia y Rusia. Y vamos a avanzar un poco por el sistema bancario. Que es bien para la acuñación de oro. Más 10%. Y vamos a pasar arriba de todo. La mina de oro. De carbón digo. Uy. Ahora me estoy acordando que me olvidé de los edictos. Vamos a poner uno de construcción ahí. México, Calisco. Que es donde más estamos haciendo. Bestia bruta que soy. Y vamos a poner también de extracción de recursos. En Jalisco que tenemos el oro. En México también vamos a tener. Bueno y por ahora lo dejamos así. Acá estamos haciendo el tema de carbón. Y vamos a tener esta alerta. Ahí desapareció. Y tenemos sistema bancario. Perfecto. Hablando del ejército. Me olvidé que podemos modernizarlo. Acá tenemos el botón Upgrade All Units. Y vamos a ir por el Stock Exchange. Que es la bolsa de comercio. Muy importante. Esto va a hacer que nuestros fondos de inversión anden aún mejor. Y seguimos. Después del carbón tenemos que hacer una fragata. Bueno, votación por tierra va avanzando bien. No hay demasiada diferencia. Con oligarquía. Porque siempre ganan la aristocracia. Pero bueno, si es lo que quieren. Ahora que no construyen nada en el sector privado. Vamos rápido. Vamos rápido. A ver qué están haciendo. Algodón. Y nosotros superávit de más 14. Así que tenemos que hacer más centros de construcción. Porque el sector público se está comiendo todo. Perdón. Privado. Pero primero vamos a empezar a cambiar por todo hierro. A ver cómo impacta esto. Fíjense. Ahí no está haciendo nada el sector privado. Y claro. Nos cae un menos 31 de golpe. Y sobre que hacen algo. Ahora menos 8. Estábamos en positivo y ahora negativo. Ah, por la construcción de hierro. Pero bueno. Ya estamos cerca de tener el carbón. Falta poquito. Aguantar un poco más. Bien. Ahí tenemos la primera. Vamos a meterle. Ah, justamente que usen carbón. Ya que tenemos carbón en la misma planta de carbón. Tiene que usar carbón para extraer carbón. Ahí va contratando gente. Y ya salió la alerta. El carbón sigue por las nubes. Más 60. Pero bueno. Ya va a ir bajando. Pasó la ley de votación por tierras. Estoy mirando la mina de carbón. Cómo debería empezar a contratar más gente. Ahí va. Y. Más producción. Mejor precio. Bueno. Ya tenemos los tres valores. Hierro, carbón, madera dentro de los valores más o menos aceptables. Vamos a seguir construyendo de eso. Sector privado, herramientas. Muy bien. Y acá tenemos varios eventos para donde queremos ir rumbeando los movimientos. Y queremos a los intelectuales industriales, en todo caso. Sobre todo intelectuales. Y llegó un demente a la nación que quiere prohibir la industria. Es un socialista. Vamos a darle un shot de cul. No, no, no es socialista, es comunista. Bueno, sí es socialista. Pero esto nos puede traer graves problemas. Así que, uy, no podemos exiliarlo. No, no. No, no. Qué problema. Podemos transformarlo en líder de su facción. No, tampoco. Y está haciendo un movimiento de agitadores. Esperemos que se mantenga así, calmo. Está unida el socialismo con el comunismo. En ese movimiento, sin industria, estamos listos. Estamos cancelando algunos tratos. Carabón, este de Inglaterra. Los de Francia los podemos dejar. Los de Francia, de hecho, los vamos a dejar siempre. Herramientas y carbón y hierro. Muy bien. Ingresos estamos bien. Y podríamos mejorar el ejército ya. Antes de que nos ataquen los estadounidenses. Y por ahí zafamos California. Así que vamos a poner los ejércitos en México. Por si hay revueltas, tenemos el ejército siempre de nuestro lado. Y 10 batallones, 20 batallones. Eso va a ser suficiente para controlar a Estados Unidos. Lamentablemente, todavía Francia no quiere hacer negocios. Así que vamos a ver. Bueno, por ejemplo, muebles. Entonces vamos a tratar de importar muebles de Francia. El mercado francés. ¿Qué más? Trigo. Vamos a traer trigo de Francia. Francia. Aunque no nos dé ganancia. Mercado francés. Y así, todo lo que esté caro. Vamos a traerlo desde Francia. Estoy viendo que el sector privado ya hizo fábricas de tinturas. Así que vamos a cambiar la ropa al método que usa tinturas. Primeras selecciones. Ahí están los resultados. Y vamos a ver qué opciones tenemos. Reformar gobierno. Mantener el gobierno actual. Mantener el gobierno actual. 68% de legitimidad. Y el que más legitimidad da este. Este que es una combinación de varios. Muy abajo el que me gustaba. Pero vamos a meter a este. Lo importante es tener alta legitimidad. Y que queden todos contentos. Bueno, falta una de hierro. Una de carbón. El sector privado está haciendo tabaco. Ahora que terminan todos los puntos van para este lado. Por eso estamos haciendo tres líneas a la vez. Pero nos pega en el número menos 20. No importa, teníamos reserva. Y funcionó. Los franceses nos piden ahora un tratado comercial. Que obviamente vamos a aceptar. Así que firmamos un tratado comercial con Francia. Y dentro de muy poco esperemos poder hacer un tratado de defensa. Y los burgueses se unen al anti Estados Unidos. Así que ok. No hay problema. Y Miguel Duarte de los aristócratas está pensando en un golpe de estado. Podemos como apoyarlo o meterle un ojo encima. Vamos a ponerle un ojo. No queremos a la aristocracia de vuelta. Así que estamos acorralados por los dos lados. Por un lado los conservadores están pensando en un golpe de estado. Y por el otro lado la izquierda está pensando en otro golpe. Así que estamos complicados. Pero ahí vamos. Hicimos la mina de hierro. Ahora vamos por la de carbón. Y empezamos a meterle ahora toda marcha al ejército. Vamos en una carrera contra reloj. A ver cuántos batallones tenemos. Tenemos 14. Vamos a meter barcos ahí en el medio. En la marina tenemos una sola fragata. Así que vamos a hacer tres para intentar alguna conquista colonial. Y vamos a mandarla arriba de todo. Aunque sea dos. Hay dos lobbies anti Estados Unidos. Tenemos 17 batallones y tres flotillas. Con lo cual podemos hacer alguna incursión colonial. Pero todavía no podemos declarar otro interés. Tenemos que hacer crecer un poco más el ejército, la marina y la economía. Y el sector privado ya trabaja con dos líneas a la vez. Vamos a tener vidrios y plantación de frutas. Y hablando del sector privado pasó el tema de bolsa de comercio. Lo cual los potencia aún más. Y vamos a ponernos al día con los temas militares. Por las dudas. Y como el sector privado está trabajando con dos líneas. Tenemos ingresos positivos. Y acá la iglesia quiere hacer un movimiento antirruso. Vamos a darle bola. Pero no vamos a fomentar el movimiento. Porque si no vamos a tener un 2% de los católicos. Que son todos. Se van a transformar en radicales. Y podemos hacer un pacto defensivo con Francia. Debiéndoles una obligación. Si vamos a jugarnos a dar. Porque los necesitamos como protección contra Estados Unidos. Y hubo un asesinato de un alto funcionario del gobierno pro católico. Podemos investigarlo o no investigarlo. Si lo investigamos tenemos algunos gastos. Y si no, no. Así que calculo que es mejor tener los gastos. Baja un poco el proceso de golpe de estado. Bajó en un menos 15. A ver si logramos terminar con este problema. Bueno, estoy viendo que se necesita para que falle. Y que la aristocracia salga del gobierno. Que no tenga progreso. Va a ser un poco difícil. Porque los partidos como están formados. No ayudan demasiado. Pero bueno. Seguimos con el tema del ejército. Y si logramos ahorrar un poco más de dinero. Vamos a hacer otro centro de construcción. Estamos en más 15K cuando el sector privado construye. Pero cuando no construye obviamente baja mucho. Fábricas de herramientas. Bien. Y por temas estratégicos. Tenemos que hacer una fábrica de armas propias. No podemos estar dependiendo de la importación. Y vamos a ponerla en México. Que es donde tenemos todo el ejército. Herramientas y alimentos. Bueno. Técnicas de guerra napoleónicas. Que nos permite mejorar las unidades. Y ahora vamos para el tema de guerras de trincheras. Unos damas defensa. Faltan 30 y pico semanas para la fábrica de armas. Vamos a ver cuántos batallones tenemos. Estados Unidos tiene 11. Pero tiene 55 milicias. Así que necesitamos unos 10 batallones más. Para estar más o menos ok. No, diría que unos 20. Para defendernos. Y Estados Unidos reclama nevadas. Que se nos van a venir encima en cualquier momento. Vamos a seguir haciendo batallones. Luego de que termine la fábrica de armas. Y de golpe como que hicieron un golpe de estado. Una cosa así. Así que bueno. Ya somos de vuestra autocracia. Y bueno. Pero hasta no hubo violencia. No hubo sangre. Así que vamos a seguir. Tenemos economía de mercado. Así que eso está bueno. No hay problema. Y tenemos que cambiar forma de gobierno. 71% de legitimidad. La aristocracia sola. Bueno. Vamos a ponerlos por ahora solos. Porque la opción que tenemos tiene un 11% de legitimidad. Así que confirmamos. Y vamos a meter 10 batallones más. Mejor dicho 20 en Ciudad de México. Ya tenemos casi la fábrica de armas. Y ahora meterle con todo con los batallones. Una vez que lleguemos a 50 ya van a estar seguros para hacer de las nuestras. Y en Ciudad de México. Obviamente ahora la madera dura está cara. Así que vamos a... México. Y... Ah, no tenemos aserradero. Tenemos que hacer una aserradera. Y vamos a ponerlo con madera dura. Con una mezcla mejor dicho. Acá está. Vamos a construir este aserradero. Ahí cumpliré a uno. Estamos con más 13. Y más o menos por la mitad. Podríamos hacer otro centro de construcción. No sería tan arriesgado. Mmm. Vamos a hacer dos. Tal vez eso pida un poco de acero. De hierro. Pero el sector privado está creciendo mucho. Ya va por tres líneas. Estamos con 60 puntos de construcción. Un menos tres. Pero bueno. Estamos metiendo con todo. El sector privado está haciendo vidrios. Y hablando de vidrios. Vamos a cambiar los métodos. De las ciudades. De los edificios públicos que usen vidrios. Para generar más servicios. Y el hierro no está caro. Más 18. Así que vamos a hacer más centros de construcción. Recién hicimos dos. Pero vamos a hacer dos más. Uno. Dos. Porque todavía tenemos como superávit. Y estamos por llegar al tope. Esto es porque tenemos economía de mercado. La economía de mercado hace que los sectores privados empiecen a construir mucho. Entonces están siempre acá construyendo algo. Y también estamos haciendo muchas, muchas batallones. Para contrarrestar a Estados Unidos. Vamos a ver cuántos vamos. Vamos a 42. Ya está mucho mejor la cosa. Por lo menos con el pacto defensivo de Francia diría que estamos más que seguros. El sector privado haciendo fábricas de alimentos y ropa. Todo viene muy bien. Pagan impuestos. Y enriquecen a la población. Y podemos declarar intereses. Así que vamos a empezar nuestra etapa de colonización. Vamos por Oceanía. Pero creo que ha sido suficiente por hoy. Si les gusta, lo seguimos. Vamos a ver si tiene likes, comentarios y vistas. Y si no, bueno. La verdad que está muy bueno. Está intrigante. Hasta ahora creo que es el primero. Porque siempre me aplastó a Estados Unidos. Me parece que esta vez vamos a sobrevivir bien. Sin perder California. Y ahí tenemos el azufre que está bueno. Para hacer municiones. Absolutamente de todo. Por eso tenemos que sostener California. Pero creo que estamos por hoy. Ha sido un video bastante largo. No quiero aburrirlos. Les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Chau chau.